Según un informe anual de la Defensoría de los Habitantes, este centro médico en Pérez Celedón es la segunda institución más cuestionada y por la cual decenas de personas se presentan solicitudes de intervención. Carlos Valerio, del Departamento de Calidad de Vida de la institución, indicó que la población se queja mucho del servicio que se brinda en el hospital. Según datos suministrados por la Defensoría, en el 2015 se registraron 13.456 denuncias regionales, de las cuales 788 fueron solamente del hospital Escalante Pradilla. Mira, la Defensoría tiene al hospital Escalante Pradilla, lastimosamente, como la segunda institución más cuestionada. Por eso es que este programa inicia hoy aquí en Pérez Celedón con Escalante Pradilla, porque creemos que es de intervención, digámoslo así, porque hay una cuestión urgente. Y sí, la forma en que podemos evitar que se sigan presentando más denuncias, o al menos tratar de ver qué podría estar sucediendo acá es a través de la sensibilización y la capacitación y promoción de derechos humanos. A partir del estudio y de la ponderación que se realizan en las estadísticas de la institución, el hospital Doctor Fernando Escalante Pradilla de Pérez Celedón mantiene una alta incidencia en lo que es casuística por parte de la institución. Citas en especialidades con 10 años de espera, mala atención y acceso a los servicios son parte de las molestias. Principalmente plantean su disconformidad por el tema de acceso a citas con especialistas, citas que se están programando para el 2019, 2020, situaciones que tienen que ver con imposibilidad de accesar a medicamentos previamente recetados por el médico tratante, situaciones que tienen que ver con el hacinamiento en algunas zonas que ya afortunadamente tendería a desaparecer con la construcción y con la ampliación del hospital de Pérez Celedón. También situaciones que algunas personas han manifestado como maltrato o situaciones donde hay alguna disconformidad o falta de información sobre la situación del paciente. Por esa razón es que la Defensoría tomó la decisión de iniciar en Pérez Celedón un proceso de capacitación de derecho a la salud, donde se reunieron en primer lugar con los representantes de instituciones públicas y sociedad y luego con funcionarios del hospital en el auditorio del centro médico. La Defensoría de los Habitantes ha iniciado un programa de capacitación en derecho a la salud dirigido a funcionarios de la CAL, el Seguro Social. La idea es formar, sensibilizar a los funcionarios de la institución sobre derechos de la salud, derechos humanos, salud pública y también a los habitantes. Es decir, por eso es que estamos la tarde de hoy. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la mejor forma de prevenir que los habitantes presenten denuncias contra el Estado en general, contra todas las instituciones, es evitando que se presente. ¿Y cómo se evitan? Capacitando y sensibilizando. Hay otras intervenciones, pero la primera es a los funcionarios de salud sobre el tema del derecho a la salud y a los habitantes sobre los derechos de los usuarios o los servicios de salud o los derechos de los pacientes. Esta actividad busca mejorar el servicio y que se brinden soluciones ante los problemas planteados. Este programa de capacitaciones se brindará en los próximos seis meses en diferentes partes del país. ¡Gracias!